Música Con una infraestructura acogedora, colorida y decorada a partir de diseños gráficos, creaciones de nuestros antepasados, se erigió en la ciudad de Cevaco, jurisdicción del departamento de Matagalpa, el Museo de Arqueología e Historia Siguacoalt, mismo que fue fundado el 15 de marzo del año 2014. Pese a su contemporánea apertura al público en general, el local ofrece un enriquecedor abanico de piezas arqueológicas, cerámicas, billetes, documentos, entre otros elementos que comprueban y relatan la historia de dicho lugar. Don Gilberto Alvarado, creador y precursor del antes mencionado museo, nos comparte de dónde surge la idea de levantar este espacio, que contribuye a la educación de las nuevas generaciones de nuestro país, así como al turismo nacional e internacional. Se fundó con la intención de difundir la cultura en este pueblo. Este pueblo es bien antiguo, procede de los pueblos que vinieron del norte en los tiempos antiguos, pero Cevaco con el paso del tiempo había perdido prácticamente esa visión. Incluso su lengua, que se cree que era el náhuatl, está hablando porque las toponimias de los pueblos alrededor son náhuatl. Entonces nos propusimos, o me propuse, porque mis hijos estaban pequeños en ese tiempo, me propuse tratar de rescatar. Primero, primeramente comencé buscando piezas, todo lo que es la cerámica, y buscando los lugares donde estaban los asentamientos, localizando petroglifos y rescatando líticas o piedras, y guardándolas, y siempre tratándome de comunicar con la municipalidad para ver si podíamos hacer un museo. Pero todo fue en vano, nunca en realidad hubo intención de poder formar algo semejante para la posteridad. En el 2014 sí se pudo lograr, ¿no? Sí, pero tuve que salir a los Estados Unidos. Ya estuve muchos años en los Estados Unidos, y todo lo que pude ahorrar lo estaba haciendo con la intención de poder fundar un pequeño museo. Y que lo logré, ¿verdad? En el 2014, el 15 de marzo, ya estábamos inaugurando este lugar. Entre sus más de nueve secciones, Siguacoalt atrapa por su completa representación fotográfica de personajes, tanto de la política como de la patentada historia que ha marcado a Nicaragua durante décadas. Estamos hablando de conquistadores, de los primeros que llegaron a Nicaragua, estamos hablando de héroes, de presidentes, de mártires, que en realidad es muy rico saber perfectamente todo lo que corresponde a nuestra historia. Tenemos también prácticamente lo que es cerámica, ¿verdad?, que es muy rico en eso. La cerámica procede de diferentes asentamientos del mismo Valle de Sévaco. Tenemos una sección de numismática, ¿verdad?, que es bastante rica porque hay muchos, muchos billetes de diferentes partes del mundo, incluyendo los nacionales. Muchas monedas también que están formando parte de esta pequeña colección. Tenemos también una sección de filatelia, para los que les gusta coleccionar estampillas, pues aquí hay estampillas muy antiguas que en realidad pueden ser del interés para las personas que coleccionan. Está la sección de lítica, donde hay piedras de moler, todo lo que tenga que ver con eso, morteros, puntas de flecha, de lanzas y instrumentos para percusión. No estoy hablando de música, sino instrumentos para golpear, ¿verdad? Y, bueno, tenemos también una vitrina dedicada especialmente para la campaña de alfabetización que se dio en 1980, ¿verdad? Ahí tenemos uniformes que usaron los alfabetizadores, las cartillas que ellos utilizaron y piezas indígenas que también ellos recolectaron en el tiempo que andaban haciendo el trabajo de alfabetización. Y es que la administración del museo, fuera de verlo como una fuente de ingreso, resalta con emoción el gran aporte cultural que brinda a decenas de estudiantes, a quienes, además de recibirlos con gran cariño, les otorgan a manera de donativo libros que cuentan las leyendas locales. Tenemos como lema dentro del museo tratar de rescatar la leyenda, historia y tradición de nuestro sébaco. A la misma vez, pues, instamos aquí a la población, igual a los estudiantes, pues, de conocer un poco y enriquecerse también sobre la historia del sébaco, de su traslado y cómo van haciendo poco a poco este sébaco que va creciendo en grande prácticamente. Tenemos mucha información que va a llenar bastante a la población y a la misma vez, pues, los estudiantes tendrán un poco del saber humano. ¿Existen proyectos para mejorar, para seguir sacando adelante a este museo? Uno de los proyectos que tenemos, pues, estamos organizándonos con muchas personas que tienen su comercio, regalar donaciones a cada uno de los colegios que pertenecen dentro del ámbito de Ciudad Sébaco, un poco de los libros para que se indaguen y conozcan parte de la historia de Sébaco, con sus asentamientos e historia que ellos tienen, y implantarlos también dentro de los colegios. ¿Quiénes pueden venir a visitar el museo? El museo puede estar visitado por cualquier persona, por tanto turistas, extranjeros como nacionales, y le hacemos la invitación, la gran invitación de que nos visiten, y así nos conozcan, conozcan de este lugarcito enriquecido, y para todo el público estar abierto. Ubicado de la Alcaldía Municipal, tres cuadras al norte, el museo apertura sus puertas de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en donde su visita recreativa cambiará totalmente por una de aprendizaje. ¡Gracias!